Oye tú, no te hable de mí, oye tú, no te hable de mí Desde que te tengo estoy contento que en la playa nada falla Tu sonrisa trae la brisa con tu movimiento Tu mechiza tan caliente como el sol Eres tú mi fuerza, mi naturaleza, mi destreza Todo empieza cuando besas en mi mente Solo tú, solo tú eres mi inspiración Mi calefacción y mi combustión Todo lo que tengo es por tu cuestión Todo a mí me gusta cuando estás presente Esto te lo digo porque tú no mientes Oye tú, no te hable de mí Oye tú, no te hable de mí Oye tú, no te me asustes, no te caigas Oye tú, no te hable de mí Oye tú, no te hable de mí Levi, 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 señor Mendes, el papá que ha nacido Que ya no me dimos fuertes por este camino Este es el destino Que ya no me dimos fuertes por este camino Este es el destino